¡Qué paciencia, Dios mío! Apenas te conozco y quiero verte Apenas te conozco y quiero hablarte ¡Qué impaciencia, Dios mío! ¡Qué impaciencia! ¡Qué dialetas por la sinceridad de mi cariño! Estoy juntando mis mejores besos A cambio de que tú a mí me quisieras Vecino tan cobarde Te esperé tanto tiempo resignado Hoy que al fin que tu amor ha regresado Con unos días sin verte estoy desesperado ¡Qué impaciencia, Dios mío! Estoy juntando mis mejores besos Por tus besos, tu plan acaricio Y entregarte mi amor en un suspiro Me siento tan cobarde Te esperé tanto tiempo resignado Hoy que al fin, que tu amor ha regresado Con unos días sin verte, estoy desesperado Que impaciencia Dios mío, te estoy juntando mis mejores besos Tu amor con besos, tu plana carisma Y entregarte mi amor, en un suspiro Gracias por ver el video